En Cristo Jesús, hemos tenido tres lecturas por preparar el corazón para la Navidad. Vamos a preparar nuestro corazón para que salga de sus caminos torcidos, malvados y pecaminosos y con un corazón sincero para esperar a Jesús, a su venido. La strong admonición es para repetirnos. Ya, we know, traditionally, por Christmas, people are preparing for good confessions. But now we know Christmas is commercialized. Y ahora sabemos que la Navidad se ha comercializado. Y hemos perdido todo el aspecto espiritual de la Navidad. En el pasado, antes de Navidad, los sacerdotes tenían un gran trabajo en la iglesia porque tenían que pasarse horas confesando. Pero es triste que hayamos perdido esas buenas tradiciones. Pero es triste que hayamos perdido esas buenas tradiciones. Y ahora, los pocos días antes de Navidad, siempre estamos muy ocupados yendo a los supermercados y a las tiendas para comprar cosas. Y estamos preocupados de darles regalos a los demás, de preparar una gran comida, una gran cena. Often, poor soul, put into starvation. No prayer, no sacramentos. Muchas armas, la ponemos a que se muera de hambre. No sin oración y sin sacramentos. Thank God through charismatic renewals and other renewals, the Lord is bringing back that tradition. Y gracias a Dios, que el Señor está trayendo esta tradición otra vez a nosotros por ver la Navidad carismática y otras innovaciones. So, with more prayer, more coming closer to Jesus, let us celebrate our business. Y con más oración, yendo cerca de Jesús, vamos a celebrar esta Navidad. And I wanted to say a few tablets more about your spiritual growth, as I promised. Y yo voy a deciros algunas otras pastillas más para vuestro crecimiento espiritual, así como os permití. As I said, vitamin B, A, or B, or C. Ya, os dije, vitamina D, E, B, or C. It is good to find...